Música Detrás del movimiento que mantiene tomada desde hace ya cuatro días las instalaciones de la Universidad Michoacana en Morelia, existen grupos externos que buscan dañar la imagen de las casas de estudiantes, aseguró Salvador Jara Guerrero, rector de la máxima casa de estudios. Este tipo de tomas tan paradójicas incluso podrían ser los propios enemigos de las casas de estudiantes quienes están alentando el movimiento. Dijo que la Universidad no apelará a la resolución de la PGR por no contar con elementos que permitan hacer señalamientos directos de quienes utilizaron explosivos en los hechos pasados. Nosotros no tenemos más elementos de prueba que los que nos pasaron los medios. Yo no me había enterado de que habían incluso explotado ahí una bomba Molotov y yo cuando me hablaron yo les decía que no era cierto y mala, digo, desgraciadamente yo me equivoqué. Ya cuando me enteré que sí había sido, pues el único elemento que teníamos eran los medios. No se ve, no podemos identificar con fotografías personas. La máxima autoridad Nicolaita dijo que ante estos problemas se iniciaría un proceso en la máxima casa de estudios para en un futuro aplicar la ley a quienes violenten los derechos de esta institución. El problema que tenemos ahorita es que tenemos ese vacío legal. No tenemos una manera acorde con las nuevas reglas de derechos humanos, etc. No tenemos un procedimiento acorde para actuar. El estatuto que tenemos es de hace más de 50 años. El rector Nicolaita confió en que durante las próximas horas los estudiantes que mantienen la toma se informen sobre la inexistencia de las denuncias que ellos argumenten y liberen las instalaciones a más tardar el sábado. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.